hola amigos hoy quería hablarles de las esponjas pero antes que nada mandarle un enorme agradecimiento a agustín gómez por apoyar al canal las esponjas son los animales más primitivos representan la primera rama del árbol evolutivo en el reino animal no tienen auténticos tejidos ni órganos ni músculos ni sistema nervioso algo que caracteriza al resto de los animales están formadas por células que pueden cambiar de función parte de ellas forman canales por los que circula el agua mientras que otras tienen prolongaciones celulares que atrapan a las partículas alimentarias otras células producen las espículas que componen su cuerpo o participan en la reproducción porque consideramos animales a estas colecciones de células bueno porque cumplen las condiciones mínimas para ser un animal son seres pluricelulares se alimentan de materia orgánica y se reproducen sexualmente mediante óvulos y espermatozoides se describieron unas 6000 especies de esponjas que habitan la mayoría de los ambientes marinos desde arrecifes litorales hasta profundidades de 8.500 metros y desde zonas tropicales a polares algunas incluso viven en agua dulce en el registro fósil ya aparecen en el periodo ediacárico hace más de 600 millones de años pero como organismos tan simples sobrevivieron todo este tiempo y se expandieron tanto una serie de recientes descubrimientos ayudan a comprender cómo las esponjas desarrollaron estrategias diferentes a las del resto de los animales aunque hoy en día predominan las esponjas calcáreas el grupo más antiguo se podría decir que está formado por vidrio ya que las espículas silicias están formadas por dióxido de silicio que para nosotros forma el vidrio a veces forma estructuras muy delicadas como en este caso para fabricar el vidrio nosotros necesitamos temperaturas superiores a los 1400 grados mientras que las esponjas lo hacen una temperatura ambiente como esto es posible en realidad no lo sabemos descubrirlo podría tener importantes aplicaciones en nanotecnología y para la fabricación de la fibra óptica las esponjas se alimentan de microorganismos y de partículas orgánicas capturadas por un sistema de filtración pero en realidad esto es bastante más complejo por ejemplo hay esponjas carnívoras las pequeñas esponjas del género asbesto pluma eran conocidas por haber sido encontradas a la profundidad de 8.840 metros pero cómo pueden obtener alimentos en un ambiente tan extremo para sorpresa de los investigadores las esponjas tenían filamentos delgados cubiertos de finas espículas que formaban una especie de velcro cuando pequeños crustáceos quedan atrapados en las espículas se produce una fuerte migración celular y se generan nuevos filamentos que envuelven a la presa y acaban por digerir la muchas esponjas albergan en sus tejidos grandes cantidades de bacterias en algunas especies de geodia se contabilizaron 100 millones de bacterias por cada gramo de tejido gracias a esta interacción las esponjas se defienden de infecciones parásitos y depredadores de esta manera las esponjas se consideran farmacias marinas y los productos obtenidos de ellas fueron utilizados como modelos para sintetizar fármacos tales como el primer antiviral usado contra el VIH y el antileucémico citarabina en el futuro se confía en encontrar nuevos antibióticos derivados de las esponjas ante el avance de patógenos muy resistentes las esponjas no solamente usan a las bacterias por una cuestión de defensa en muchos casos las usan como una fuente de energía es decir que son las bacterias las que procesan la materia orgánica necesaria para la esponja que las alberga y protege dándole a ella una fuente de alimento hace un tiempo se descubrió una floreciente comunidad de esponjas en la cresta lancet son unas colinas submarinas situadas a 87 grados de latitud norte permanentemente cubiertas por el casquete polar se trata de un ambiente extremo donde no hay fotosíntesis ni tampoco hay fuentes de gases que podrían ser aprovechados por las bacterias los investigadores calcularon que tan abundante biomasa de esponjas tenía una demanda energética 100 veces superior a la productividad de alimentos de la región en realidad estas esponjas estaban usando una materia orgánica fósil la cresta lancet albergó hace 2000 a 3000 años una comunidad de pogonóforos unos curiosos gusanos de gran tamaño que suelen colonizar fondos marinos donde hay manantiales hidrotermales y emisiones de sulfuros esto permite la proliferación de las bacterias la cresta lancet tenía este tipo de manantiales pero se terminaron por agotar y la comunidad se extinguió esto dejó en el sedimento una abundante cantidad de materia orgánica cuyas emanaciones 2000 años después están siendo aprovechadas por las bacterias endos simbióticas de las esponjas para mantener la floreciente comunidad no solamente los humanos utilizamos la energía fósil además las esponjas de la cresta lancet se mueven estudiando los rastros dejados en el sedimento se encontraron desplazamientos que van desde centímetros hasta algunos metros esto es muy sorprendente en organismos que no tienen músculos ni sistema nervioso las esponjas no tienen células musculares ni nerviosas esto caracteriza al resto de los animales pero como es que surgieron estos tipos celulares una pista podría estar en la pequeña esponjila de la que se han estudiado un total de 26 mil 157 genes en más de 10 mil células el estudio concluyó que las esponjas ya tienen los módulos genéticos que los animales más complejos se organizan y coordinan en tipos celulares especializados como neuronas células musculares o células del sistema inmunológico pero en las esponjas se usan de una manera más simple para poder realizar las funciones características del reino animal ellas surgieron y se expandieron hace más de 600 millones de años en el cámbrico inferior se desarrollaron arrecifes de esponjas alcanzando una distribución geográfica muy amplia a escala mundial exceptuando en sudamérica por esta razón son fósiles muy importantes para establecer correlaciones temporales se inician con formas muy simples en el límite entre precámbrico y cámbrico evolucionan rápidamente complicando sus estructuras y desaparecen al final del cámbrico inferior su presencia fue fundamental para los arrecifes en una época en la que éstos no eran construidos por los corales su desaparición se relaciona con movimientos geológicos que ocasionaron un descenso de la temperatura y con cambios ecológicos en las condiciones del fondo marino con la desaparición de estas formas los arrecifes del ordo físico ya tendrían otro tipo de esponjas algo más parecidas a las actuales a finales del devónico las esponjas se retiran masivamente de los arrecifes en los que ya no volverían a tener un papel tan importante los corales ocuparían su lugar cuando hoy en día nos asombramos ante la belleza de un arrecife de coral que tiene toda esta explosión de vida y color no podemos dejar de preguntarnos qué colores qué texturas o qué formas de vida tendrían los arrecifes del cámbrico actualmente los arrecifes de esponjas son muy raros pero se han localizado en la plataforma continental de la columbia británica en canadá y se extienden discontinuamente por unos 400 kilómetros cuadrados con un ancho de hasta 10 metros y una altura que llega a los 25 metros ellos comenzaron a formarse hace unos 9.000 años como no tienen tejidos ni órganos muchas personas confunden a estos animales con algún tipo de alga o de planta de hecho los científicos no las consideraron animales hasta mediados del siglo 18 están entre los animales más longevos ya que algunos tropicales viven más de 600 años y se conoce un ejemplar de 2 metros 70 de longitud de la esponja monorrafis localizado en el mar de china que podría haber vivido unos 11 mil años su función en los ecosistemas marinos es crucial ya que filtran el agua y se alimentan de los microorganismos que pueden producir enfermedades a otros seres vivos las esponjas se han utilizado desde hace más de 5000 años como esponjas de baño y para acolchar distintos objetos como cascos y armaduras actualmente son cultivadas en granjas y usadas en la investigación para su uso farmacéutico como fuente de toxinas antibióticos antitumorales y regeneradores de huesos bueno amigos espero que les haya gustado saber un poquito más acerca de las esponjas y si les gustó los espero otro día cuídense un montón